buenos días bueno ya no puedo quedar más en casa porque me está llamando mucha gente pidiendo ayuda los niños se quedaron sin comida los enfermos necesitan medicamentos asmáticos diabéticos la gente está sin pan sin agua acabamos de encontrar una farmacia está destrozada aquí podréis ver todo lo que hemos podido hacer aquí podemos ver el centro comercial está destrozado por completo hemos pasado esta noche un poco más tranquila había menos disparos que ayer bueno los soldados sigue estar aquí siempre lo vemos pasando sus coches pero no tenemos otra cosa que ir a ayudar y arriesgarnos vamos a hacer todo posible hasta las 6 porque a partir de las 6 va a sonar la serena y vamos a tener que quedar en casa porque si no los soldados dijeron que van a disparar a la gente que se queda en la calle después de las 6 y bueno es muy grave el peligro entonces tenemos pocas horas ya casi son las nueve tenemos pocas horas para poder ayudar el máximo posible a todo pueblo que podemos hacer que nosotras que nosotras está dejando a terminar de ver un encuentro o dar esa línea de las armas que nosotras sea o dar esa línea de la cuerpo donde la muchas personas no tenemos antes de ello que nosotras se desecacharse o la gente que va a llevar lasite de las armas por추ano entonces tenemos que hacer una gente que va a trabajar la gente que va a llevar a la visita